Este es el segmento final de una interesante entrevista con Manny Rey. ¿Este libro es tu primer libro? Bueno, sí, es mi primer libro, porque otro que escribí en el año 95, yo lo usaba como separatas, que eran estos diez, pero que se llamaban mandamientos y no reglas, y que estos están un poquito mejorados, y he agregado otras cosas, aunque tengo un blog en el que escribo, pero sí, es mi primer libro, y espero que no sea el último, ¿no? Es cual me atrevo a escribir algo más. Para que ahí sí ya se le voy a permitir que me lo critique. Pero en esta sociedad informática, en esta era digital, y nosotros tenemos ya edad suficiente como para hacer las debidas comparaciones, no se trata necesariamente de ser pesimista, pero viendo cómo eran las cosas hace 30, 40 años, y cómo son ahora y cómo posiblemente van a ser mañana, entonces, ese es mi punto de vista, no digo que lo comparta. ¿Hay posibilidades de ser optimista respecto a lo que le espera a la especie? No sé, yo no espero nada, en realidad no pienso mucho sobre eso, pero mientras yo viva y pueda compartir y ayudar a las personas que quieren, que recurren a mí, lo voy a seguir haciendo. Hubo un congreso de locutores que se llamó Defensa del Uso Correcto del Lenguaje, y me pidieron a último momento que por favor si yo podía exponer, porque la persona que debía hablar de la defensa del lenguaje había dicho que no podía ir, y me lo pidieron la noche anterior. Y yo le dije, yo que voy a hablar, yo no soy experta en lengua, me gusta recurrir al diccionario y saberlo, respetar, la primera regla es amar y conocer nuestro idioma, pero dije, ok, lo voy a hacer. Y ese día hablé de varias cosas, el día anterior había expuesto un señor, un chipiba, que tenía un programa de radio en la selva, y él decía Aiga, por ejemplo. Y luego había expuesto a Augusto Álvarez Rodríguez, que ha decidido utilizar un lenguaje distinto. Él dice calata en vez de desnuda, dice, no sé, chupar, no sé, palabras que no nos permitían usar antes. Y también llega bien, pero la conclusión a la que llegué es que sí vale la pena seguir defendiendo el buen uso del lenguaje, a pesar de que hay otro, que también hay que aceptar a las personas que deciden expresarse de la forma que quieran, porque creen que así van a llegar mejor al público que los ve. ¿No? Yo... Pero sigo pensando, queriendo pensar que no vamos a involucionar, sino que vamos a seguir evolucionando. Ah, entonces es una toma de posición, pues, o sea, que vamos a seguir mejorando. Yo creo que sí. Claro, ahora hay que distinguir entre lo que puede ser un buen deseo, cosa que me parece completamente respetable, y lo que es la realidad, ¿no? La realidad, tal como yo la observo, no da pie para tener ese optimismo, porque vemos que el asunto no. Y por qué hay universidades en Estados Unidos, por ejemplo la de California, que enseñan comunicación interpersonal, que le dan importancia a eso y no a acá, ¿no? Yo no digo que no se le dé importancia y todo, no, yo me estoy refiriendo al hecho de que la palabra está devaluada. Un libro como este es un intento de revaluación, ¿no? Y es un deseo de que las cosas... Que tomemos conciencia y que hagamos cosas con conocimiento de causa, que no sigamos haciendo por intuición o porque sí. Esa es mi intención. Esa es mi ilusión. Bueno, yo formulaba esto por la siguiente razón, ¿no? Bueno, es una de las razones, pero me parece importante, ¿no? A diferencia de mucha gente que tiene un optimismo fácil, yo pienso que la calidad es muy rara en el mundo, ¿no? Es un bien preciado, pero es de una rareza impresionante. De modo que ver calidad por todas partes y haberse atrevido, como ha ocurrido, ¿no? Haberse atrevido a hablar de la marca Perú, como si el Perú fuera una marca. Me parece que es una movida comercial y de trepe publicitario que no tiene nada que ver con la calidad, ¿no? Es como el boom de la culinaria, ¿no? Bueno, eso habrá dado, pues, trabajo no sé a cuántos miles y ahora ha significado no sé cuántos millones para ciertos cocineros, pero eso no quiere decir que sea algo cualitativamente estupendo, ¿no? En ese sentido sí se ha perdido mucho, ¿no? La calidad no existe. Yo creo que sí hay una mediocridad con la que la gente se contenta y que no intenta... Y yo siempre he pensado que el objetivo ulterior del ser humano es la... ¿Cómo se dice la... se me fue la palabra? No solo la evolución, sino la excelencia. Aunque no se llegue, quizás, pero que por lo menos cada vez uno viva tratando de ser cada vez mejor. Mejor ser humano, mejor persona, en eso sí creo firmemente. Y da pena que... Como propósito individual, yo creo que es algo que merece respetarse, ¿no? Pero como la ciencia habla, pues, de tendencias generales del grupo y no habla de rey ni de negri, ¿no? Esos son casos aislados, ¿no? Entonces, tenemos que ver qué es lo que predomina y lo que predomina es la bajura. Y el problema de la bajura es que es una bajura sin retorno. Porque la persona que baja, por ejemplo, por una ingesta de basura televisiva, ¿no? Sufre un proceso de acostumbramiento. Porque la basura es adictiva. Ese es el problema. Lamentablemente. Entonces, la baja calidad es adictiva. Entonces, se termina, bueno, pues, sencillamente con la política de las moscas, ¿no? Bueno, coma esto, porque 10 millones de moscas lo recomiendan, ¿no? Y no solo hay baja calidad, sino creo que hay un maltrato a las personas. En algunos programas, por ejemplo, de concurso, hay algo que se les maltrata mucho a la gente. No se les respeta, se burlan de ellos, se ríen. A mí me da mucha pena ese trato que hay. No existía en mi época, no lo conozco. Para empezar, ni siquiera existía lo del rating, ¿no? No nos preocupaba mucho, por lo menos a nosotros, ¿no? De repente a los directivos o a los vendedores, a los que vendían la publicidad. No es cierto los espacios, pero a los que conducíamos los programas, lo hacíamos. No nos torturaban con el rating, ¿no? En minuto a minuto. Yo creo que la gran reina de la televisión mundial, y esta no es ninguna novedad, sino que es así, es la publicidad. No, entonces la publicidad es la que va a aprobar o desaprobar contenidos y va a regir lo que sea o no, digamos. Y la publicidad cada vez es peor, es más fea, es más... poca calidad también, ¿no? Claro, no, pero lo importante no es tanto eso, sino el hecho de que sea la presencia más importante, ¿no? Claro, increíble. A veces tiene hasta más espacio que el programa en sí, ¿no? La publicidad. Dime, ¿no te parece, a mí siempre me ha parecido un espectáculo chocante, ¿no? Ver una serie de conductores, ¿no? Con una agua gaseosa aquí, o con un celular aquí, con una marca perfectamente clara, y todo el programa. O sea, ya es una cosa absolutamente desembozada, ¿no? Ah, claro, por supuesto. Hasta quizás obligada, ¿no? Quizás obligatoria, claro. O el programa está recibiendo dinero o el conductor. Nosotros le llamábamos mermelada en mi época. No, pero acá, varias veces, últimamente, de una firma importante de publicidad, ¿no? Querían que, finalmente, presten no mi imagen, sino la voz para un comercial, ¿no? ¿Y no lo hizo? No, nunca lo he hecho, nunca lo he hecho. Y estaba recordando más bien que, bueno, debe estar muy bien pagado ahora, porque la primera vez que se hizo esto, recuerdo yo, o una de las primeras veces, fue cuando salió, pues, Nescafé, recuerdo. Y entonces salía, salía, salía Alicia Maguiña, ¿no? Tomando, ¿no? Y entonces se dijo que había ganado mil dólares por eso. Y yo, pero qué barbaridad en el año 60, ¿no? Entonces, imagínate, pues, ¿cuánto será, pues, ahora si tú tomaste Nescafé? ¿No? Supongo yo que será una cantidad importante de dinero. Depende, eso depende de cada uno de cuánto cobre, ¿no? Del modelo. Ahora, cuando se usan nuestras voces, es distinto. Antes teníamos unas tarifas fijas, los recultores publicitarios, que lamentablemente ahora tampoco se respetan, porque han salido tantos chiquillos, jovencitos, y las máquinas son tan especializadas que no se necesita ser bueno, sino que sacan una palabrita de acá, la otra de acá, con esta de acá, y arman el texto que quieran, y entonces cobran menos. Cobran menos, y entonces a nosotros nos dicen que somos caros, y no nos llaman ni siquiera a preguntar cuánto cobramos. Pero, y cuando son voces fácilmente identificables, como la suya, se tiene que cobrar bien. No, nunca, nunca, este, no, no, nunca lo he hecho. Recuerdo yo... Te puedo enseñar a hacer locución pública. Recuerdo yo, este, que, con esto termino, Jorge Luis Borges, sus extensas conversaciones con Adolfo Ovidio y Cazares, decían, yo publiqué mi primer libro titulado Fervor de Buenos Aires, en el año 23, y sacó solamente 300 ejemplares, ¿no? Y yo, un día, 100, a una revista en la que yo trabajaba, y cuando me vio llegar el director con 100 ejemplares, me digo, ¿qué nos quiere, Borges, que le venda eso? Y todo, no, lo vengo para que lo obsequie a los lectores, porque veía bastante locura, no haber escrito un poemario y publicarlo. Ahora, pues, querer que se venda sería una locura total, ¿no? Y luego agrega lo siguiente, Borges, y dice, este, le dice a Bío, como tú comprenderás, en esa época no existía el fenómeno del best-seller. Entonces, no teníamos la posibilidad de prostituirnos. Esa es la diferencia. Ahora, pues, cualquier cosa, mandas una edición, puede ser 100 mil o 100 mil. En esa época había que regalarlo. Esa es la diferencia, ¿no? Bien, muchísimas gracias, Amán y Ráez. No, qué ocurrencia. Y con ustedes será hasta en el programa siguiente.